Hola amigos, bienvenidos a este nuevo stream, estamos haciendo la misión la guardia del dragón acá en Elder Scrolls Online, recuerden que pueden verme en los vivos en Twitch, si me estás viendo en este mismo momento, mientras estoy haciendo este directo te mando un saludote, pastelito, acomódate, que vamos a comenzar, y si estás viendo esto en uno de mis canales, no te olvides de suscribirte, seguirme y todas esas cosas que tengo en los dos canales de YouTube, la reina pastelito para los gameplays y las mariposas de Andrea para lo que es arte, dibujos, cuentos, historias de terror, divulgación científica, algo de química, matemática y todo lo que se me ocurra que vaya a ponerle, o sea, mis mariposas. Sin más, comenzamos, les voy a ir mostrando, esta misión es importante y viene con las misiones de zona de Elseway, ya vengo haciendo varias, estuve streameando algunas estos días, porque estoy habilitando el salón lunar como la casa del gremio, así que ya tengo casi todas las tablillas, solo me falta una y, si no me equivoco, me la da esta misma misión, así que ahora les voy a mostrar de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer. Bien, la guardia del dragón, ahora que Rakajin ha sido derrotada, que si vieron los streams anteriores estuvimos haciendo algunas cosas, Rakajin era el sacerdote dragón del dragón malo que está asolando aquí a toda la zona esta de Dezan, ha sido derrotado, y la máscara de Alcosh está en nuestro poder. Es una máscara que tiene poder, no se sabe muy bien qué poder tiene, pero es un poder que tiene contra los dragones. Faizahag está decidido a derrotar al Azbulon, que es justamente el dragón malo, de una vez por todas, y tenemos un dragón aliado que ahora lo van a ver. Es el momento para la última batalla contra la Orden de la Luna Nueva, que sería esta secta que se levantó para servir a los dragones. No luchaban contra ellos, no se escondía de ellos, sino que servían a los dragones y encima luchaban contra sus propios hermanos. Con una batalla final ante nosotros necesitamos toda la ayuda posible, debería ir a ver si el general Remo ha recibido algún informe sobre Naf'n'laj, y si recibió algún informe del dragón que es nuestro aliado, digamos. Así que vamos a ir a hablar acá. Ah, no recuerdo haberle puesto a ella también el uniforme, ahora que la miro, también lo tiene puesto, qué extraño, pero, ah no, no, se parecen. Uy, esto no... Compañera, ah, no, no, es la compañera de alguien más grande. No, tú no eres, tú no eres mi Isobel, esta es mi Isobel, tú no eres mi Isobel, esta es mi Isobel. Ok, listo. Hablamos con él, a ver, estamos buscando a dos dragones que luchan entre sí, uno es rojo y el otro es negro. Ok, puedo agradecer a mi hija todo esto, puede ser bastante persuasiva cuando quiere, al igual que su madre. Oh, los escudos de Sanchal están listos para ayudarte, guardia del dragón, muy bien. Así que vamos a buscar estos dos dragones, que le acabo de decir, estamos buscando a dos dragones que luchan entre sí, uno es rojo y otro es negro. Bueno. Sí, estos dragones en concreto no son muy discretos, ha habido muchísimos avistamientos. Los últimos informes indican que se dirigían hacia el norte de Sanchal en compañía de un gran número de sectarios y de varios dragones. ¿Tienes alguna idea de dónde se dirigen? No, aún no. Tengo un contingente de soldados en la torre de vigilancia del oeste, justo al noreste de Sanchal. Estos pueden informarte sobre la ubicación actual de tus dragones en zarzados. O sea, que están luchando entre ellos ahora. Me dirigiré a la atalaya oeste de inmediato. Trabajaré con el Capitán Sai Sahan para formular un plan de ataque. Marcharemos al norte de Sanchal tan pronto como podamos. De Sanchal tan pronto como podamos. ¿Por qué has decidido unirte a nosotros ahora? ¿Qué ayuda pueden ofrecer los escudos de Sanchal en el Guardia del Dron? Ah, bueno. ¿Por qué has decidido unirte a nosotros ahora? Ahora, sinceramente, he estado pensando en nuestra alianza desde que viniste a mi despacho, pero estaba seguro de que si dejabas un ser sin defensa de la ciudad, sería destruida igual que Cirodil. ¿Igual que Cirodil? ¿A qué te refieres? Cuando me marché de Cirodil, hace tantos años sucedió lo inimaginable. Mataron a mi emperador y los vaedras atacaron. Yo no estaba allí para defender mi hogar. Ese pensamiento me cambió. No podía permitir que ocurriera lo mismo en Sanchal. Muy bien. ¿Y por qué cambio de parecer? Voy a tomarme un mate. Y ahora les voy a mostrar también el gremio por si se quieren unir. ¿Quieren venir a jugar conmigo? Nos enfrentamos a la oscuridad del miedo para encontrar la luz del coraje. Pero podría decir mi esposo. Eso solía decir mi esposa. Oh, su esposa decía unas frases muy lindas. Nos enfrentamos a la oscuridad del miedo para encontrar la luz del coraje. Eso solía decir mi esposa. Y Elia me lo recordó hace poco. Oh. No puedo dejar que el miedo dicte mis acciones. Y por eso me uniré a vosotros. Wow. ¿Y qué ayuda pueden ofrecer los escudos de Sanchal a nuestra guardia del dragón? Bueno, creo que eso es obvio. Son más manos y son soldados. Información táctica, suministro, soldados. Ahora que estamos en esta lucha, descubrirás que los escudos de Sanchal son un aliado de gran valor. ¿Qué pasa con Selcham? ¿Podrás defender la ciudad al tiempo que nos ayuda? No he dejado a Sanchal totalmente en defensa. Además, si no derrotamos ahora a la Mulón, no quedará ciudad que defender a menos que mi hija exagera la amenaza. No, la Mulón quiere destruir Tantriel entero y establecer un nuevo orden bajo el mandato de los dragones. A cruel race, estos dragones. Ellos preferían regalarse sobre Ashes que nos permiten a permanecer libres. No es solo Sanchal en su lugar. O incluso en otro lugar. Todo de Tamriel está en peligro. No es solo Sanchal. No es solo Sanchal. No es solo Sanchal. No es solo Sanchal. No es solo Sanchal esta vuelta. Hombre словоção nonsense. No es solo Sanchal. No es solo Sanchal. No es solo Sanchal. Los dragones son una raza cruel, preferirán gobernar sobre cenizas a dejarnos en libertad. No solo está en juegos central, e incluso as well, todo también con el peligro. ¿Por qué has decidido unirte a nosotros ahora? No, eso ya se lo habíamos dicho, ahora decimos adiós y continuamos. Bien, lo que les estaba diciendo era que los que juegan Elder Scrolls Online en Playstation, en el servidor americano, pueden buscarnos, social, gremio, si quieren venir a jugar conmigo, a hacer las misiones, jugar en Cirodil, campos de batalla, mazmorras, lo que quieran, venir a charlar un rato, pasarse por la casa que estamos armando también para el gremio, que por ahora será esa, luego veremos, tal vez irá cambiando. Ojos de la reina, busquenme en Ojos de la reina, o si quieren en Exploradores y Guerreros, o en Honor y Valor, pero el mío es Ojos de la reina. Así pueden unirse como a la guardia del dragón, no, pueden venir y unirse acá a los Ojos de la reina y vamos a pasar un buen rato también, con una jarra de aguamiel y unos pastelillos. Ahora vamos a ver a dónde nos lleva esta misión. En este momento estamos en Thiel Hall, que es justamente donde está la base de la guardia del dragón, es al sur del suelo meridional y nos dicen que vayamos a la atalaya, vamos a hacer que nos marque la misión directamente, a ver si tengo... ¿Algún agua? Sí, tengo uno bastante cerca y podría ser mi primer viaje de forma muy simple. Sí, viajemos. Cachorrito, me trajiste tu juguete. Acá el perrito guerrero, perrito de la guardia del dragón, ha traído su juguete. Tiró el juguete y se fue. Ok, parece que necesito su juguete. Bien. Compleja historia de esta región, también conocida como Pelutine. Bien. Voltemos. Vamos, Isobel. Este uniforme de la guardia del dragón, perfeccionado. Confeccionado. Y perfeccionado, porque está lleno de cositas. Vamos a... Perdón. Ahora les voy a mostrar el uniforme bien. No suena un poquito más tranquila. Mírenme. Mírenme, mírenme. Esto me lo dieron en una misión anterior, de estas que vienen enlazadas, que van a poder encontrar todas las misiones, así como historias de Elway, en mi canal de YouTube. Y si estuvieran en los streams anteriores, deben haber visto. Una de las misiones nos dio esto como recompensa. Indumentaria. Un uniforme de la guardia del dragón de Sahi. Porque él es el que lo confeccionó. Que es el callita pirata que andaba por ahí. Que lo llenó también de cositas y de adornitos. De florcitas, chucherías de color. Como tenía él su traje de pirata. Buscas un atuendo que demuestre tu alianza con la guardia del dragón, pero que a la vez deje espacio para respirar. Este atuendo es para ti. Aprobado y utilizado por el mismísimo Sahi. Que se obtiene al completar la misión Alianzas Precarias. En Elway Meridional. Que ahí es donde le ayudamos a él a recuperar una campana que él vendió. Y solucionar algunos problemas familiares, digamos. Algunas cosas que hizo para tener su propio barco pirata. No sé. No sé, para mí él era un pirata. Qué sé yo. Ahí está. Vamos. Capitán. Un capitán. Lo que sí, lo lindo es que el uniforme le hizo a todos, digamos, ¿no? Pero las piedritas y todo eso solamente para mí, como lo tenía él. Como lo usa él. A los demás no les puso esas piedritas. A ver, ya llegamos. Miren esto. En esta zona hay gliptodontes. Es increíble que hayan hecho esto. No sé por qué hicieron esto. Una lindísima elección, ¿no? Que hayan incluido esto. Un gliptodonte. Muy bueno. Bueno, ¿algo pasó acá? Ah, trajeron al dragón. No lo puedo creer. Nos enfrentamos a un dragón de verdad vivito y coleando. Ok. Vamos a hablar con Kashkaz. Nathala ha tenido suerte de que llegáramos tan rápido. Al menos otros cinco dragones lo tenían rodeado, pero se dispersaron cuando abatimos a este. Bueno, cuando Zahi lo abatió. Oh, ¿en serio fue él? Wow. Debería sentirme orgullosa de él, pero seguro que fue pura suerte. No importa que haya sido pura suerte. Si lo venció, está perfecto. ¿Sabes si Nathal... Ay, no puedo pronunciarlo. Nath-Faj-Lar está herido. Ese es el dragón que es nuestro aliado. No estoy seguro. No estoy segura. No estoy segura, perdón. Ha luchado con la furia de un Sancho herido, pero puede que simplemente sea su forma de luchar. Pero a pesar de su aplomo, ni siquiera Nath-Faj-Lar ha podido resistir demasiado contra tantos oponentes. Tengo que encontrarlo. Hemos perdido de vista Nathal-Lar a sus enemigos y a sus enemigos. O sea, no sabemos ni dónde está él ni dónde están sus enemigos, pero puede que la torre ofrezca una mejor visión. Zahi está allí arriba, quizás él haya visto a dónde ha ido. Bien, bueno, voy con él entonces. ¿Ahí? ¿Tengo que ir? Sí, ¿verdad? Bueno. Subimos a la atalaya del oeste, a ver si tenemos... Oh, ahí ya se ve algo. ¡Eh, Zahi! ¡Qué bueno! ¡Eres un héroe! Cuéntame. ¿Viste el cadáver caminante? Un dragón, sí, porque aparte es como que son... Son cadáveres en realidad, esos dragones, no son dragones de verdad. Están muertos y los han revivido, digamos, para hacer estas cosas. De esa manera los dominan. ¿Viste el cadáver de mi caminante? Un dragón. Zahi mató a un dragón de verdad. Sí, en realidad técnicamente mataste a un dragón zombie. A un zombie de dragón. Sí, pero sí, si lo hiciste, te digo, sos un héroe. Oh, los cantores de la luna contarán historias de nuestras aventuras por generaciones. Zahi, él mata dragones y sus heroicos asociados. ¿Soy tu heroico asociado? Zahi, qué lindos ojos tiene ese gatito. ¿Has podido ver a Nafalar? Tal vez yo cante una canción sobre ti, Zahi. Yo estoy practicando con muchos instrumentos y esas cosas, capaz que cante. ¿Has podido ver a Nafalar? A ver. Desde que se ha ido volando, no. La verdad es que la cosa no pinta bien para nuestro amigo escamoso. Toda una tropa de dragones, furibundos. ¿Furibundos? ¿Furibundos? Es una mezcla de moribundos y furiosos, ¿verdad? Lo perseguía. Zahi no cree que la tubulón le interese que la batalla sea justa. Y no, no le interesa. A él le interesa ganar nomás. ¿Por dónde se ha ido? Zahi los ha perdido de vista. Son rápidos y ruidosos. Este gallita no puede evitar estremecerse cada vez que rujan. ¿De verdad es solo él? No, no, sí, sí. Mucha... Todo el mundo se asusta cuando un dragón ruge. Espera. Parece que vuelven, dice. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vuelven? ¿Cómo que vuelven? Es hora vas a ver que todos nos asustamos. Yuhu, sí. Todo se estremece. Todo tiembla cuando las cosas. Yuhu, sí, la cabra tiene. Parece que se dirigen directamente al bastión de piedra del destino. Ahí querrás saber esto. Zahi, Zaham, querrás saber esto. Le informaremos mientras tú vas tras... Nah-fah-lar. 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 Bueno, voy. O sea... Los dragones pasan rugiendo. Todo se estremece, pero yo tengo que ir corriendo detrás de ellos. Y claro, soy el héroe. Bien. Vamos, vamos para acá. ¿A dónde hay que ir? Para el otro lado, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí que ya lo perdí. Tengo que bajar. Pero seguramente no me tengo que tirar. Aunque siempre es más fácil hacerlo. Pero seguramente esto va a salir mal si me tiro. Así que vamos a salir como corresponde. Definitivamente va a salir mal si me tiraba. Iba a salir mal si me tiraba. Pero bueno, ahí está. ¿Y ahora? ¿Sea reconocer una cacería cuando la veo caminante? ¿Encuentran a Fah-lar antes de que acaben con él? Sí. Entonces, sí, sí. Allá voy. Pero para no perderme me voy a marcar bien el lugar. Porque ustedes saben lo que pasa cuando yo me pierdo. Bien. Misiones. Vamos para acá. Ah, para el otro lado. Y menos mal. Si voy así, me va a cobrar ya más. Y después ya no voy a poder viajar si tengo que hacer un viaje rápido. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Uh-huh. Ahora tengo que prestar atención porque son caminos esos como... Esos caminos cerraditos. ¿Y? Ah... Marcados con puntitos en el mapa quiere decir que no es tan fácil el acceso. Aunque de momento voy bárbaro, por lo visto. Lo cual es extraño. Ah, ah, sí. Ya está. A ver. No, no. A ver, un puente. Hay un puente elevadizo. Y ya, 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 ya empezamos a tener líos. Ah. Bien. Eh, sí, es más lejos, ¿no? Sí, allá veo todavía los dragones, sí, pero es justamente por ahí. Bueno, vamos. Un troll, allá arriba. Y otro allá abajo. No, están por todas partes. ¿Acá? ¿Tendré que entrar acá? Sí, seguro que sí. Por aquí. Y ahora, ahora... Acá no era donde estaba el reloj gigante. A ver. Mira encima de las líneas. Uy, desastre. El bastión de piedra del destino. Todos estamos con el mismo uniforme. Extraño. Es un uniforme medio raro. Un uniforme medio raro. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nos forzamos, no tenemos formas de hacerlo. A ver. Mientras el dragón se da en pie, siempre habrá una manera. Vamos. Ese es el espíritu. Dice que ese dragón es muy orgulloso. Ojalá Nathalar le hubiera separado y reagrupado con nosotros. Se hubiera separado. Ah, ojalá nuestro dragón amigo se hubiera separado de ese grupo. No hubiera sido peleando. Y se hubiera reagrupado con nosotros. Pero como es muy orgulloso, sigo peleando. Parece que no tenemos otra opción que rescatar a la bestia. ¿Algo que objetar? No, sí. Rescatémoslo y... Rescatémoslo si podemos. Porque... Si él quiere pelear y quiere pelear, eso es lo que va a pasar. Aparte, ellos pelean hasta la muerte. Prefieren morir con orgullo. Con su orgullo. Con honor. Algunos con honor y otros sin honor. Pero no importa. Prefieren morir con su orgullo. Su orgullo es lo más importante. Estoy contigo, pero ¿y los demás? El general Redmo dirigía un equipo secundario para mantener ocupados a los sectarios. Eso debía darnos tiempo para buscar a Narshalar por la espada de Leki. Ah, por la espada de Leki. Mientras esté distrayendo a los dragones, se nos debería hacer más fácil. ¿Alguna noticia sobre la orden de la luna nueva? El culto está reunido alrededor del atulón, que es el dragón malo. Seguramente para darle poder usando sus piedras de on. Que son unas piedras que estuvimos viendo en el stream anterior. En la misión anterior. Que eran unas piedras que absorbían la energía de las almas de esos callitas que estaban por ahí. Otra ventaja que tienen sobre nuestras fuerzas. Sí, bueno, estoy preparada para pelear. Vamos a darles. Ha llegado la hora, amiga. Es nuestra oportunidad de ponernos a prueba. De demostrar que la guardia de dragón aún protege a la gente de este mundo. Adelántate para poder explorar y encuentro el camino. Me miré a ti muy pronto. Te da todo el sueño. Eso, sí, es momento de pelear. Nosotros protegemos a todo tan río. Tú, adelántate y ve primero. Ve. Ve primero. Vamos a entrar, entonces. Por ahí no es, ¿no? Sí, yo me adelanto. ¿Pero por dónde hay que ir? A ver, dime. ¿Por allá? ¿Por aquí? Por aquí. Muchas extalagmitas. Estalagmitas y extalagmitas. Pero más extalagmitas. Bueno, qué raro. Cavernas de piedra del destino. Bueno, entremos a las cavernas de piedra del destino. Hay algo ahí abajo, caminante. Debajo de las viejas raíces de piedra del bastión de piedra del destino. Algo enorme y poderoso que está lleno de odio. Un demonio enjaulado que amé el hacer libre. Este cajita no se atrevería a bajar allí ni por todas las joyas de pelitines. Ok. Contente alerta. No sabemos qué puede acechar en estas cavernas. Sí, una bestia llena de odio, dijeron. Ah, me gustan mucho estas mazmorras. Las mazmorras enanas y estas mazmorras son muy lindas. Muy, muy lindas. Todas estas cavernas, estas templos, está buenísimo. Ahí abajo parecen aflajar. A ver si encontramos la manera de llegar hasta él. Yo saltaría, pero generalmente lo que pasa es que... No, de aquí no puedo saltar. Sí, tengo que encontrar una manera más razonable. Me siguen, ¿no? Significa que voy bien. Busca las cavernas y lee la tablilla. Allá tengo una tablilla y acá hay bichos. Esqueletos. La tablilla de la bestia negra. Solo con el poder de la máscara divina y su luz sagrada descubrirás a la bestia negra y su lucha clandestina. Usa la máscara para ver nuestras historias. Con el lucir del fuego sagrado se abrirá un camino largo a la gélida prisión sin gloria. Ok, la máscara es como una especie de máscara... Como el casco verde, así como para ver cosas. Para ver cosas. Bien, bien, bien. No, hay algo más que me está faltando. ¿Qué me está faltando? Ah, hablar con él. Espera, espera. Parece que hay más en el bastión de piedra del destino de lo que parece. La inscripción dice que hay que crear luz con la máscara divina, que solo puedo suponer que se refiere a la máscara de Alcosh. ¿El orgullo de Alcosh ocupó este torreón? La inscripción menciona también un combate con la bestia negra. Sí, la bestia negra. Uno de los mayores enemigos de la guardia del dragón. Con un dragón de gran poder, lo que indicaría que esta inscripción fue escrita por la guardia del dragón. Pero, ¿qué estaba haciendo aquí la guardia del dragón y el orgullo de Alcosh? ¡Juntos! Debe de haber una conexión entre ambos. Nos estamos adelantando. Tenemos que encontrar a Nafahlar antes que nada. Según esta inscripción, la máscara puede utilizarse de alguna manera para encender fuego. Tenemos que buscar antorchas y braceros sin encender. Son esqueletos de callitas, por eso tienen colita. Debe de haber una conexión entre el dragón y el orgullo de Alcosh. Bracero de la guardia del dragón. ¿Qué encontraste, cariñito? Sí, toma, come. Tome, cómala. Es tu río. Ah, está. Es que ella era un miembro de la prisa de Alkar Sigamos Vamos a avanzar lo que podamos y... Ahí está Ok No me voy a dejar, no me vas a dejar encender esto, no? Ya Si, ahora si La primera casita de antes se ha hecho con la máscara de Alkar como tú, espera, no será... Ahora, si, es la historia que estaban contando, por eso Ahora, la siguiente En estas historias como que hay muchos rompecabezas y estas cosas Otra vez A ver si lo hacemos a tiempo No, ya no me deja No... No, ya no Música de Justin Clique clic 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 Música gamer El ruidito de... Del mando clic 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 bueno igual a estos también para que no nos molesten después ya está ese Nathalore le ofrece la máscara a Algor pero él la rechaza parece que simboliza algo pero no sé qué claro porque lo que estamos viendo son estos dibujos nos queda un último dibujo nos está contando una historia o algo así cariño deja esa cola, basta ok ok Por la espada de Leguía Ahora lo entiendo La bestia negra es Latbulon El guardia del dragón lo selló Aunque le costara la vida a Hadari Y Nazadalar No está por ningún lado Tengo que hablar contigo, ¿no? Dime Dime lo que me estabas diciendo Hadari se unió a la guardia del dragón Para acabar con un temible dragón El orgullo de Alcosh Lo llamaba el demonio del este Mientras que la guardia del dragón Lo llamaba la bestia negra Pero su verdadero nombre es Latbulon También Había un tapiz que representaba a Hadari Con la máscara de Alcosh Exactamente Debió de necesitar el poder de la máscara Para derrotar a Latbulon Hadari y la guardia del dragón También contaban con un aliado Nazadalar Quien les dio su propio cuerno Para que lo utilizaran contra Latbulon Pero también le negó algo A Hadari Algo relacionado con la máscara Y luego Llegó la batalla final Hadari 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 Cayó Pero La guardia del dragón Logró escapar Ah La guardia del dragón Logró atrapar A Latbulon Permaneció encerrada durante siglos Bajo esta misma Bastión Hasta que escapó Lo que nos lleva A la batalla de hoy Parece que Nazvalar Pueda contar Puede que Nazvalar Pueda contarnos Más al respecto Claro Porque Hay algo Como que no Termina de cerrar Que es lo que pasó Y él tiene que decirnos Algo más Lo que me interesa Es como consiguió Hadari Usar la máscara de Alcors Contra la Bulon Aunque sospecho Que Nazvalar Puede tener alguna idea Al respecto Deberíamos continuar Nuestra búsqueda Si Mientras Mientras Realmente Aunque el otro Cumple su palabra Podría ser No es muy Muy bueno Pero Cumple su palabra Vamos Oh Está ¿Estará bien? Sí Pobrecito Creo que le pasó algo No Que no se muera A ver Ah Se equivocó Me confundió Con la otra Cazadora Con la otra Hadari No Eres tu cazadora Dice El tiempo Se estaba Desfragmentando Igual que antes Oh Se siente mal Puedo sentir Como la gélida malicia De la Bulon Invade la cámara Así que Esta era su prisión ¿Verdad? Y estaba asegurándose De que sea mi tumba Oh Y encima Me confundió Con Con la de la historia Para mí Que la quería Hemos Averiguado Información Sobre Hadari Luchó Contra la Bulon Junto a ti Y la guardia Del dragón Sí Le di mi cuerno Pero no fue suficiente Entonces me pidió Que reforzara La máscara De Alkosh Para que pudiéramos Matar a la Bulon Y acabar con su terror Me negué La Bulon Fue encerrado Pero no antes De que Hadari Cayera En la batalla A ella quería Matarlo En realidad Pero como no lo mataron Ella murió Y él Se debe sentir culpable Hadari Te pidió Que reforzaras La máscara ¿Qué significa eso? Se necesitan Dos voluntades Para despertar La máscara Una La del campeón Del orgullo de Alkosh Un guerrero Que haya demostrado Ser merecedor Del poder de la máscara Y la otra Debe ser un miembro De mi especie Claro Porque van a ser Seguramente Como eso Del desgarro Del dragón Esos gritos Que hacían En Skyrim A ver Tengo En el otro En el otro juego Digamos Tengo la máscara De Alkosh Me enfrentaré A los salones Me enfrenté A los salones De Alta Melene Demostré mi valía La voluntad De mi padre El rey dragón Del tiempo Todos los dos ¿Ves? Que dice dos Todos los dos Buscan dominar De modo que La orden Del rey También Es nuestra perdición No te daré La espalda Como hice Con Hadarí No repetiré El pasado ¿Qué quieres decir? Que sí Que va a fortificar Mi máscara Me uniré a ti Y reforzaré La máscara Eres respetable Y te has ganado La voluntad De mi padre Solo podemos Esperar derrotar Al Adulón Si unimos fuerzas Levanta La máscara Ante mí Es el momento Ok Esa máscara Es muy rara Dicen sus palabras De poder La manifestación De un mito Una ilusión De la máscara Nada más Es como que ellos Vienen de otro lado Y entonces Ahí te están mostrando Todas esas cosas Como la luna Y eso Qué hermoso Puede esperar Una ojeadita ¿Nos van a llevar A este lugar Después? ¿Y ahora dónde estoy? Espera Pensé que era una alucinación ¿Por qué estoy En otro lugar? Ok Explora la arena Una derramada Pensé Que estaba teniendo Una especie de visión Del mundo Donde viven ellos O de donde viven ellos Digamos Pero Sí Es una visión En la que además Puedo moverme Guau Qué lindo ¿Cuánto? Porque acá hay un camino ¿Cuánto me podré ir de acá? ¿Podré irme? Yo sé que el camino Es para allá No es que no me dé cuenta Pero Oh Se ven cosas Ya, ya, ya Vuelvo, vuelvo Vuelvo Si me voy muy lejos Me 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 salgo de la visión Yo veo cosas Por allá Me acabo de perder Ok Está bien Tengo que ir Por donde están las luces Y o sí Por el camino Pero Quiero ver eso Que está por allá Vamos Yo veo un dragón Un dragón Ay, qué lindo Un monovasis Ay, qué lindo Está bien hecho Pero no me dejaré A ningún lado Porque enseguida Me despierto del suelo Está todo ese dragón De oro ahí Eso debe ser Lo que él representa A su padre Algo así Oh, qué lindo Eso debe ser Animación No debe ser Que pueda llegar hasta allá A ver Voy a ir para allá Antes de ir a tu oasis Espera Espérame un cachito Tú me dijiste que explorara Yo voy a explorar Lo que yo quiero explorar Aguéntame Wow No, no Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver ¿Qué pasó? Una ilusión de máscara Y nada más Che, espera Espera Y él Y él Veamos que hay más allá De las dunas Pero Algo pasó O sea, yo me hace Estoy haciendo lío Bueno, está bien Voy a hacerlo Como tengo que hacerlo No, no me va a dejar Explorar lo que yo quiera Bueno, vi un oasis Y él estaba ahí Esperándome Eso es todo Me dijo igual Que es una ilusión Que no me haga la loca Que no es real Las disculpas nunca han sido Lo tuyo Nazarón Estás aquí ahora Y es lo único que importa Le dice ella Una nueva campeona Ocupa el lugar De Hadaril Aún podemos arreglar Las cosas Si él ya estaba dispuesto Te extraña Se arrepiente De lo que te hizo Haberte dejado Así en banda Cuando podría haberte ayudado Se arrepiente Se arrepiente Eso es mucho De parte de un dragón Pobre Raajin Era su destino Caminar por estas arenas ¿Sabes? Pobre Pobre Él era malo Él era malo Unirse al orgullo De Al-Kosh Pero la codicia Empapó su corazón Como una lluvia helada Mirando todo su calor Pobre Todos los que pasaron mal Por él Y todo eso Cayó sobre Tus hombros Al caminar Esta senda En su lugar Bueno si Pero a mi me gusta la vista La estoy pasando Muy bien No te preocupes Raajin Servía a los dragones Dragones Si También algo mucho peor La Doulon El demonio Venido del Del este No fue suficiente Con cerrarlo Debes triunfar Donde Donde Hadarí Racasó Igual ellos siempre hablan Como en tercera persona El Hadarí Es ella Debes desesterrar Al demonio Hasta la Eternidad Debes desterrar Al demonio Hasta la eternidad Ah lo tengo que desterrar Muy 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 lejos Hasta la eternidad Como dicta La voluntad de Alkosh Eh Por qué Es tan Peligroso La Doulon No se trata De un dragón más La Doulon Es la tormenta Del caos Una sombra Con piel escamosa Busca Inundar Este mundo De angustia Como es Su propia Naturaleza Prepara el camino Para otro Una luna nueva Cargada de oscuridad Después el tapiz Del tiempo Se derramará Desarmará Bueno Lo mismo Se va a desarmar Se va a deshilachar Se va a derramar Como Así Eso Todo eso Ok Todas formas de decir Que un desastre Va a pasar Quiero derrotar Al Adoulon Me dirás Cómo hacerlo Alkos nos observa A los mortales Con la mirada Cansada Cederá su poder A quien sea digno De él Sí Pero solo Si se nos concede La ayuda De su sangre Solo el poder De un dragón Puede despertar La máscara Pareces estar preparada ¿Puedes decir lo mismo De Nathana? Sí Él dijo que sí Él está listo Estamos preparados Para reforzar La máscara Debes levantar La máscara Ante él No pienses Siente Recién no lo había hecho Yo creí que yo lo había hecho Y por eso empezaron Estas visiones No Pasa que no Aleja la duda De tu corazón Y prepárate Para aceptar La voluntad divina Debes tener éxito Donde Hadari Falló Portador de la máscara Debes matar A Dadulan A ver Espera Antes de darle energía A la máscara Tengo algunas preguntas Ah sí Preguntas Sobre este lugar Hermoso ¿Qué? Por supuesto Portadora de la máscara Hadari Está segura De que tienes muchas preguntas Pero no esperes Muchas respuestas Sí Lo sé Suelen darme Respuestas a medias Enredarlas Y decirlo De una forma Y luego de otra Y luego de otra Para que nunca tengamos Muy en claro Qué es lo que están diciendo ¿Qué es este lugar? No es un lugar Sino una historia Que ha sido Y será contada Una y otra vez Estamos dentro del tapiz Y fuera de él Firmemente Lo del tapiz Creo que estaba hablando Como así como De la creación Fuera del tapiz Dentro y fuera del tapiz Como que están En alguna dimensión paralela O algo así Que no No sé Algo así Algo No sé Mira Firmemente envueltos En sus islos Por mucho que tratemos Desesperadamente De desenredarlos Este es el reino De Algo Lo resolví así Rapidísimo Algo es quien Teje el tapiz Pero también Es los hilos Se desprenden De la punta De su cola Teje el tapiz Con la punta De su cola Cuando se acabe El hilo No quedará nada Estamos todos Entretejidos En su tapiz Caminante Estamos siempre En el reino Del tiempo Parece que No me vas a dar Una respuesta clara Si fui más clara Yo con mi pregunta Que ella con su respuesta Pero fue interesante Tal vez Esto es lo que Alkosh confió Por eso Alkosh Confió sus secretos A los Kashita ¿No? Muy bien Al menos Puedes hablarme Sobre ti Hadari Nació bajo lunas Eclipsadas Pero no estaba Destinada A convertirse En melena Y al escuchar A las lunas Descubrió Que le contaban Una canción dulce Como el azúcar lunar Ay Que lindo Hasta el día En que la canción Se convirtió En un redoble Constante De tambores Un redoble Constante De tambores La oscuridad De Lord Hag Había tenido Su alma De calor De color De vino Derramado Al poco tiempo Lo único Que escuchaba Era en hermosos Y terribles Susurros Por ello Esta casita Decidió Iniciar el viaje A las arenas Tras las estrellas Antes de perderse Para siempre Ya ve Pero Kenati No llevó A Hadarí Más allá De las estrellas Sino a la oscuridad Que se había Asentado En el corazón De esta casita Hadarí Recibió Dos obsequios Una linterna Para orientarse Y una espada Para protegerse Ambos objetos Brillaban con la luz divina De alcohol Que pasó después Has recorrido los salones De alta milena No es cierto Te mostraste tu valía Y se te obsequió La máscara de alcohol Esos salones Y sus pruebas Son un reflejo De la batalla Que libró Hadarí En lo más Profundo De su corazón Una batalla Que ganó Si Esas piedras Estaban bujeadas En alguna Me costó mucho Hacerlo Cuando era muy fácil Yo vi que era muy sencillo De resolver Y de pronto Se empezó a trabar ¿Qué hiciste Tras ganar Esa batalla En tu corazón? Hadarí Fue obsequiada Por la máscara De alcohol Y se le ordenó Que protegiera Su tapiz Más sagrado Debía matar Al demonio Que desharía La madeja Del tiempo Pero ahora Ese deber Recae sobre ti Y carga Con él Sabiamente Ya veo ¿Puedes contarme Algo más Sobre este lugar? No es un lugar Sino una historia Que ha sido contada Una y otra vez Y vamos a detenernos Porque si no Lo vamos a contar Una y otra vez Pero es muy bonito Ok Este es el tapiz Este es el intermedio El tapiz El dibujito del tapiz Que debe estar En algún lado dibujado También Es muy bonito Ante él No va a tener A ver Las palabras Las palabras Para enmendar El tapiz ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que acercar ¿Verdad? ¿Tengo que bajar La aguita? Ay, qué lindo Estas Estas aguitas Tienen Ah, están diciendo Sus palabras De poder De dragón Están mortales Digna Inventará Tus hilos Claro Porque la intención De ellos No es destrozarlo Todo Si son Buscan el poder Pero Ya Cuando se van Se les va A la olla Como dicen Así Se les va A la olla Que se pasan Se pasan De rosca Dice también Lo mismo Se exceden Quieren destruirlo Todo Todos esos dichos Son muy interesantes Colecciono Varios Pero No los uso Exactamente Bien Pero Creo que Vamos bien Vamos bien Nuestra fuerza Está ahora unida Podemos llegar A la superficie Por aquí Salgamos Se les va A la olla Bueno No esperarás Que vaya Por ahí arriba ¿Verdad? Porque O sea Tipo Por ahí arriba Yo no puedo ir Seguramente Tengo que ir Por acá Vamos Ahí Esos son Son guardianes También No son Todos malos Aunque Tienen Un carácter Complicado Complicado Sigamos Después Otro día Les hablo De los dichos Vamos a hacer Alguna Recolección De dichos Para ver Cómo Se usan Hay muchos Que realmente No los Comprendo Pero Hay algunos Que los Utilizo Porque Me gustan O me Llaman Mucho La atención Siempre Los uso A mi Gusto A mi Modo Por eso Siempre Que los Digo Se los Digo Se los Explico Atraviesa A tus enemigos Con el Polar De Alco A ver Ya Ya toca Creo que Debería Comer Un pastelillo Ok Pastelitos Vamos A comernos Un pastelillo De Ciroville Para Para Estar Fuertes A aumentar La Máxima Y Estar Listos Para La Batalla Ah ¿Hay que Bajar? Derrota Los Hectarios Sí Pero Tengo Que Tirarme Por Un Lado A ver Vamos A Pelear Por Los Hectarios Ah Tengo La Máscara Puesta Música De Justin Igual Guarda Que si Ustedes Me dicen Algunos De Sus Dichos Yo No Los Voy a Entender Es que Toco Me Los Expliquen Así Que Explíquen Melos Yo Explico Los Míos Porque Como Les Digo Es Como Mi Propio Lenguaje Lo Digo Las Cosas A Mi Modo Y Entiendo Las Cosas A Mi Modo Así que Si Van A Usar Alguno De Sus Dichos Lo Van A Tener Que Explicar Escriban En El Chat Cualquier Cosa Que Necesiten Entender De La Misión O Lo Que Sea Que No Hayan Comprendido Que Les Dije Y Estas Son Las Piedras Que Les Estaba Diciendo Que Derrota Los Refuerzos Van A Venir Refuerzos Estas Son Las Piedras Que Estaban Absorbiendo Eso Creo Que Si Vamos A ver Cómo Me Quedó La Máscara Ups Estoy Emanando Poder Que Curiosa La Máscara Que Graciosa Interesante Bien Sigamos Y Y Y Y El Poder Que Va Que Quiere Ir A Pelear El Poder Que Ir A Pelear A Ver Bien Maldrío Bien 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 Música de Justin Uy, ¿qué pasó? ¿La granza fue? No sé, está tirando los juegos de arriba Uh, pero le está tirando a cualquiera, a veces mata a alguno de ellos, ¿no? Me pareció que incluso a veces como que les mata a ellos también No, no, a ellos no les hace daño Ah, son muchos bichos, ¿eh? Están juntando muchos Ok, supongo que tenés que aguantar un rato más que nada, me parece que es algo así Ya Dorsarra, heraldo de riscos Ok, ya está, listo Oh, cae lo que vemos nosotros hoy, claro, sí No, allá Uh, me voy a tomar mate antes de que se me termine de enfriar Porque esto, esto después Ya no va a funcionar, a ver Mmm, yo tengo que pasar por acá Bueno, eso es lo bueno de hacer las misiones a tu tiempo Que por más de que los personajes te están apurando Vos podés tomarte un momentito y tomarte un mate de algo No, no puedo decir que estos mortales se revan Pero no lo harán de nuevo No lo harán de nuevo Yo soy tu feroz, tú me enfrentarás Igual el personaje me apura, me dice rápido, rápido Si fuera más morra, agrupar esas cosas Si o si tenés que correr, porque si o si tenés que correr Y de paso reviso cómo va el chat y todo eso Que eso también siempre hay que mirar Ay, no sé qué pasó, no sé qué hice ¿Qué hice? Bien, acá Bien Bueno, ahora sí seguimos Bueno, pequeña portadora de la máscara Veamos cómo te enfrentas a mi verdadero poder Pienso que tengo miedo Ah, igual, sí, sí, tengo miedo Eh, no, eh Voy a ver si tengo que cargar mis armas y esas cosas Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Mira qué tan rota está mi armadura Está todo bien Muy bien Sí, tenía miedo, pero ya no Ahí voy Mi inventario Perfecto Vamos, vamos ¿Ahora hay que matarlo? ¿Ahora sí? Ok Él piensa que su padre le da fuerzas y otro también le pide O sea, ambos piden a su padre A su padre, el gran dragón ese dorado debe ser, supongo Pero... Pero él se está portando mal O sea, va, pero su padre igual le sostiene Pero de alguna manera Sigue estando O sea, lo que se refiere con su padre, pero... Ya Siempre estos dragones son difíciles Y que desaparezcan rebeldes Como que siempre vuelven Y que desaparezcan rebeldes Había la esencia, calculo que cuando le pedía a las rocas eso... Las rocas que tomaban el poder era para generar estos sombrositos Les tomaba las almas y los mataba a todos ellos, entonces se convertían en estos guerreros Los marionetas de los dragones Los marionetas de los dragones Los marionetas de los dragones ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué te hiciste? Lo congeló al otro ¡No! A mí también creo ¡Yup! 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 Yo también tengo un congelador ¡No! 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 Esos palabras Palabras de poder Sus tujum Me dio apenas que tengo un pequeño fof ¡Fof! ¡Aaah! ¡Aaah! No muerdas No muerdas dragón No muerdas dragón El otro se descongeló ¡El otro se descongeló! ¡Se descongeló! Bien, bien! ¡Uy! ¡Soyoyoyoyoyooo! ¡No! ¡No! Lo ruide Ya está Ah no, sigue, sigue Pensé que reiniciaba Pensé que a veces reiniciaba y que no iba a empezar todo de nuevo Muy bien, muy bien Ah, ¿por qué no tengo puesto el ojito? Ahí está Ven, ojito, te invoco Ahí está Ahí está Ok, ok Ahí lo volvió a congelar para que no ayude Pero ahí se va a descongelar Yo pensé que lo había matado cuando lo congeló así Pero nada, después él se descongela Y ya está Tutuhum no es fuerte Pero capaz que te gane Capaz que te gane Con mi spoof Ya, ya Música de Justin No me puedes alcanzar, estoy entre tus patitas Ahí ya se... ya se descongeló el otro pero... Ah, ya entendí qué es lo que pasa Ya entendí qué es lo que pasa Tiquique. Kabeza dura, creo Eeeem... No vamos bien igual vamos bien lo que me está matando ahí no es él sino en mi colega el fuego de mi colega también me hace daño claro que el otro el otro dragón también también al tirar el fuego me hace daño yo me tendría que haber corrido has luchado arduamente por esta victoria guardia del dragón para salvar a la gente del wade todo tan real de la tiranía de la rulon sí pero nuestra batalla no acaba aquí como quieren los presidentes lucharemos contra los dragones que clagan estas tierras hasta el día en que no quede ni uno no pero hay algunos que son buenos rezo por esta plaga por todo lo que han perdido la vida hoy que nuestras armas a la detrás bueno porque a ver si los dragones se comportan y todo eso no tienen por qué tampoco ser casados para que aquel nos ayudó o sea es decir eso delante de él es poco 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 adecuado es una falta de respeto nos acaba de ayudar si se ponen con nuestra contra si pero yo quiero agarrar el cosito no me da ahí está estoy buscando la equis y no me da si ya está y medio el premio que tengo que hacer no me gusta que hablen así delante de él me hace sentir mal y regresa al sagradio de la guardia del dragón listo ya está ya no puedo hablar con ninguna no te lo comas no lo quiso decir en serio bien bueno si lo dijo en serio pero no te lo como más no sé si salgo de aquí así salgo por aquí qué tan lejos es así ya sé qué tan lejos es es muy lejos bueno viajemos dejaremos directamente si escuchan ruiditos es el ruido al matadero y voy a hacer mucho ruido de mate ese ruido de mate si ok a ver oh está leyendo tendría que haber visto la batalla madre fuego y hielo espadas y flechas ha sido espectacular dices ahí hay que admitir que matar dragones ciertamente es una base comparado con robar da la rique hacia el temple le dice la matriarca Son todos re cómodos Y sí, te salen estas misiones también Que son azules, así celestes Porque son misiones diarias Cuando empezaste a hacer todas las De la guardia del dragón ya te quedas así como Estoy como los intrépidos o como cualquier cosa A ver, es ahí Sabía que lo conseguiríamos Nunca lo dudé Ni un segundo Bueno, él habla al revés Porque los callitas hablan en tercera persona Sabía que lo conseguiríamos Nunca lo dudó ni un segundo Al fin y al cabo somos la guardia del dragón En la suerte de los dragones Allí donde estén Sí, tienes razón Incluso si los matamos por casualidad Aún así, lo estamos haciendo perfectamente bien Siempre tuviste la certeza de que ganaríamos Bueno, Sabi Reconoce que hubo algún momento De duda, pero fueron breves instantes Apenas reparó en ella Ya sabes, caminante, olvídalo Sí, te entiendo Te entiendo Perfectamente Me pasa todo el tiempo ¿Tienes algo que decir? ¿A riesgo de sonar grosero? Dice Zahi, quería darte las gracias por todo lo que has hecho ¿Cómo a riesgo de sonar grosero? Está sonando muy bien Cuando este cajita se marchó de cumbres negras Se fue en busca de gloria y aventuras Así que se compró un buen barco Y reunió una audaz tripulación Sin embargo Sin embargo Sin embargo La gloria y las aventuras No son tan fáciles de encontrar Uno no va por ahí encontrándose letreros En busca de valerosos héroes Que salven el reino Yo encontré letreros parecidos Así como Por la gloria Por la gloria creo que es la misión Así que ya empezás con el tema de las batallas Y esas cosas Bueno Quizás tú sí parece que tienes ese tipo de suerte Ah, sí, tienes razón Me estaba escuchando Me estaba escuchando Sí, bueno, sí Tienes razón, sí Así es Ve el grano Zahi Ve el grano porque si no yo Ve el grano es como Ve el punto ahí Y si no yo me voy por las ramas Que ese me gusta mucho Te vas por las ramas como los monitos Y nunca regresas ¿Qué cosa es que Zahi, Zaharan Tenía razón al lugar de Zahari y su tripulación? Zahi, Zaharan A ver, no La cosa es que Zahi, Zaharan Es el grandote que anda detrás nuestro Por allá Ese que tiene la lunita Tenía razón al lugar de Zahi y su tripulación Éramos contrabandistas Ah, a ver Me parecía que eran piratas No héroes Rufianes Pero igualmente eras el capitán de un barco Vos podías decidir Qué ibas a hacer Rufianes Tratando de ganarnos la vida Entonces llegaste tú Y nos pediste que te trajéramos a esta isla Gracias a esa petición Tuviste la oportunidad de unirte a la guardia del dragón Y ahora tienes ese lindo uniforme Que has customizado Que yo me pongo también Para que veas que me gustó Y a partir de ahora Los cantores lunares Contarán historias sobre nosotros A las generaciones venideras Gracias por darle a Zahi la oportunidad De convertirse en el héroe Que siempre supo que sería Y por dejarnos acompañarte en esta extraordinaria aventura O que ganas de abrazarlo Aunque sé que los Que los Que los Que los gallitas Y los gatos Y todo eso Son sensibles Pero Que ganas de abrazarlo Muy bien Retiermas tus palabras ¿Sabes qué? Super tiermas tus palabras Y no No sonaste grosero Sonaste super tierno ¿Eh? Vamos aquí General Remo Excelente Lucha Ahí afuera Excelente Lucha Ahí afuera Ah Bien Excelente Lucha Ahí afuera Y ahí te vas a pelear Afuera No Excelente Lucha Ahí afuera ¿Me entiendes? Excelente Lucha Ahí afuera Guardia del dragón Por supuesto Tu trabajo Ya me cansé Por supuesto Tu trabajo No ha terminado Quedan muchos dragones Por exterminar Pero te juro Que a partir de ahora Los escudos de Senshal Te ayudaremos Como podamos ¿Qué van a hacer A continuación Los escudos de Senshal? Seguiremos velando Por Senshal Y por sus ciudadanos Haremos todo lo posible Por mantener El orden en la ciudad Pero mis planes Van más allá Un día Los escudos de Senshal Protegerán Todo Pelitines Si Es otra forma Que tienen de decir No habrán Necesidad De esconderse Tras las murallas De la ciudad ¿Qué hay de Elia? ¿Le pedirás Que se nos una? Aunque nada Me gustaría Más que tener A mi hija A mi lado No creo Que fuese Buena idea Ha madurado Mucho Desde el tiempo Que ha estado En la guardia Del dragón Su hogar Está aquí No puedo estar Más orgulloso De la mujer En la que se ha Convertido Bueno Muy bien Que me falta Me falta Uno y dos Vamos al de arriba Primero Y luego Vamos al de abajo De la playa Que ya sé Quien es Bueno Saizahal Por fin Hemos derrotado A la bestia negra Este era el gran Dote que les decía Ante la luna Hoy teníamos Una batalla Que la guardia Del dragón Comenzó hace siglos Un comienzo Apropiado Para nuestra propia Orden Debo decir ¿Dónde está Nafalar? ¿Dónde está Nafalar? Melancólico Como siempre El dragón Puede que Nafalar Se haya convertido En nuestro aliado Pero sigue Sin ser alguien Que se relacione Con los impios Mortales Y también Acabas de decir Que ibas a matar A todos los dragones Hasta que no quede Ni uno Obviamente se puso triste Es lo que yo estaba Diciendo recién Que era grosero Decir eso Delante de él Que es un dragón Bueno Eso sí Dijo que quería Hablar contigo Cuando volvieras Iré a hablar Con Nafalar Si surge el tema Dile a Nafalar Que puede venir A recuperarse A nuestro sagrario A nuestro aliado Y la guardia del dragón Cuida de los suyos Me gustaría Que le dijeras Vos esas palabras Para que él entienda Cuando empiezas A tirar tiros Sobre matar A todos los dragones ¿Cómo sientes Tirar tiros Es otra forma De decir también Que digo cosas Y las tiro Hacia todas partes Si surge el tema Eh sí Está bien ¿Qué sientes Tras la victoria? Ahora confío Mucho más En la guardia del dragón Lo reconozco Cuando formamos La orden No era más Que una banda Harapienta De contrabandistas Ingenuos Y sin experiencia En el campo de batalla Bueno Pero ¿Qué querés? Teníamos que empezar Y había que buscar A los que pudieran Que estuvieran ahí Y todos eran aptos Todos eran aptos Y una hija De general Sí Bueno Sí La joven Cuando me he olvidado De mencionar ¿Cómo me he olvidado De mencionarla? Sin embargo Ahora miro a mi alrededor Y veo A soldados De verdad Experimentados Claro Pues ya ganaron Pero bueno La cosa era ponerles Fe ahí ¿No? Poner algo de fe Guerreros Dispuesto a dar Su vida Por defender Edwin Ese es el verdadero Espíritu De la guardia del dragón ¿Y qué me dices De ti Capitán Saizaham? Eh Capitán Sí Supongo que lo soy ¿No? Hacía mucho tiempo Que no ostentaba Serrango En aquel Entonces No cumplí Con mi deber Permití que mi emperador Muriera Y ni nuestro imperio Caer a las garras De los daedra Y ahora Ahora tengo La oportunidad De hacer las cosas bien Tal vez No en el Imperio Sino aquí En una tierra Que necesito Una guardia del dragón Que la defienda Y como siempre Cuento con tu ayuda Amiga mía Al final Esta fue como Una historia En la que todos Ay Me llevé Por delante Bueno Esta fue una historia En la que todos Eh Como pensaban En sus errores Pasados Y estaban arrepentidos Y tuvieron la oportunidad De reparar sus errores Todos tenían Un poco De sus oportunidades De reparar sus errores Y sus problemas Emocionales Como siempre Le cuento con tu ayuda Amiga mía Adiós Ok Qué lindo Qué lindo momento Y ahora vamos Con el que está abajo No Si me falta No Ya terminé Ah Tenía que hablar Solo con tres Pues no Yo dejé para lo último El que quería hablar Que era el El gatito grande Que andaba por allá La gatita La gatita grandota Esa que andaba por allá Bueno No importa Ya fue Por dejarla a lo último No No pude hablar con ella Dicen que estás triste Dicen que estás triste Hablemos Una excelente batalla A cantos A cantos Ah Esas son las cosas Las palabras esas Que tienen ellos Que todo dice Sus palabras de poder O sus palabras Pero es todo en su lenguaje Tu poder Nos ha ayudado A asegurar el destino De la burlón Y nunca volverá a desafiarme Bueno Yo no estaría tan segura Porque viste Que esos dragones Siempre reviven Fue un largo camino Para derrotar a la burlón Eso Si Fueron muchas misiones Son muchas misiones Entrelazadas Así es Y nuestros enemigos Parecían frustrar Todos nuestros planes La burlón mató A Yazgundu Antes de que pudiera Unirse a nuestra alianza Y su cadáver Se volvió contra nosotros Y la secta Destruyó Hogar Orgulloso En sus esfuerzos Por obtener La máscara de alcohol ¿Sabes qué? Gracias por hacer Ese pequeño resumen Porque yo no me acordaba Ciertos nombres Y con esto Podemos hacer un pequeño resumen De que fue todo lo que pasó Pero lo grande Podemos detener a Rajajin Antes de que se Hiciera Se hiciera con la máscara Se hiciera con la máscara Se llevó la máscara Aunque no fue una tarea fácil Los salones de alta medlena Presenta desafíos Que pocos atreven a enfrentar Pero lo superaste todo Demostraste ser merecedora Del poder divino de alcohol Una hazaña A la que pocos mortales aspiran Si por parte del culto El culto de las lunas También Hacía como Las mismas pruebas Pero un poquito más Truchas Un poquito más Fáciles Eran como una Como la copia Barbie De la Barbie Algo así Como Eran como una copia Más Más fácil Y entonces Pude usar la máscara Para derrotar A la azulón Ciertamente has demostrado Ser digno de la máscara De algo Solo que no esperes Que te asegure Todas tus victorias Su poder solo se despertó A través de nuestra conexión Con mi partida No será más que una máscara ¿Tu partida? ¿Te marchas? No yet No yet Dice No yet Aún no Hemos derrotado a las blon Pero siento que otro poder amenaza a Airway Algo oscuro Que pone en peligro El orden establecido Por mi padre El otro también El malo también decía Pero mi padre me da la fuerza Para Y no Y perdió Pero este sí Este también pidió El poder de su padre Para proteger ¿Está? Porque entendía El orden de su padre Cuando tengas que enfrentarte a ello Te ayudaré Tienes mi palabra Claro Él volverá después Y Quédate la máscara Parece hecha para ti Me queda bien Gracias Gracias Y me da Garra de Naflar Que sería La espadita propia de él Oh que lindo Gracias Me da La tablilla Que nos faltaba Para abrir la última Ala del Campeón Lunar De la mansión Que ahora la vamos a ir A visitar también Y un puntito De habilidad Y 640 monedas de oro Misión completada Pero la verdad Es que me encantan Las misiones En las que Hablo con los dragones Y Las veo así como Redireccionar Sus actividades Portarse mejor Oh Gané un trofeo Bien Aquí llega La guardia del dragón Colección actualizada Ah Me dieron la máscara Como sombrero Para que me la pongan Cuando quiera Ah Yo no puedo entrar ahí Ah Si si puedo Tal vez si si puedo No no puedo Si no puedo No no puedo El retorno Me va varias cosas No sé Bueno Muy bien Ahora vamos a ¿Esto es otra misión? Este me va a dar Otra misión Segura Amiga Has llegado Junto a tiempo Preferiría No enfrentarme A nuestro antiguo Compañero Sin ti ¿Un viejo Compañero? Abnothan Según la carta Trabajaste juntos Y tiene muy buena Opinión de ti Te preferiría ¿Cómo realizaste Semejante batalla Que no hay tiempo Esa vieja serpiente Dice que tenemos Asuntos importantes Que tratar Y trae a un amigo Negocios importantes Ah Esta es otra Otra misión Vamos a ver Que es lo que hable No ha dado detalles Solo he dicho Que una amenaza Se ha sido Claro La siguiente amenaza Por eso Esa sería La siguiente misión Vamos a ver El león oscuro Esto Esto lo vamos Lo vamos A detener Ahora Y lo vamos A detener Acá Para iniciar Después Misiones El león oscuro Sería la siguiente Misión De zona La vamos A abandonar Ahora Queda aquí Recuerden Que si abandonan Alguna misión Queda exactamente En ese lugar Donde la dejaron Esto queda En este caso Aquí En Tideón Tideón Aquí Tidehole Y ahí Se puede Continuar Aparte Acá También te dan Un montón De misiones Diarias Que también Tenemos que venir A ver Así que Lo vamos A dejar Así Para que No me Abarrote El inventario Ya que Ahora no Las vamos A usar Por lo menos No inmediatamente Muy bien Vamos a viajar Hasta Casas Casas notables Salón del campeón lunar Vamos a viajar ahí Viajar al interior De la casa Ahora vamos a Colocar la tablilla Que falta Y con eso Vamos a ver La última Ala ¿Verdad? Y aquí es donde hay que colocar esa última tablilla y ya se abriría esta ala porque estas otras ya están abiertas, por eso la luz está irradiando ahí. A ver si la puedo colocar bien. No sé si la coloqué al derecho o al revés, pero funciona, si la coloqué al revés, editar. Porque además con esto podés leer como una historia, digamos, que es lo que está escrito ahí. Es posible que haya puesto al revés, pero no, está bien, chan 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 chan. Ahora vamos a mirar cómo quedó la última. Y bueno, nada, hasta aquí esta parte del stream, espero que les haya gustado. Con esto terminamos las misiones de la guardia del dragón, por lo menos esta parte porque ya vieron que continúa. y ahora hago un cortito mostrándoles bien lo que es esta casa. Y pastelitos, quédense en el canal que ya regresamos. Chau. Bye bye. Chau. 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 Chau.